...acciones escolares, es bueno reforzar a los niños en su aprendizaje y una de las formas de hacerlo es en los talleres de dibujo y pintura para desarrollar el arte, la creatividad e imaginación del niño fue lo que nos dijo la profesora de este taller, Mayo González. 20 de febrero de 2014, se ha culminado el taller dibujo, taller pintura Mayo en el cual tengo con las edades de los niños de 3 a 12 años es un proyecto en el cual se estimula a los niños para que hagan su creatividad para ellos mismos. Además la profesora Mayo nos manifestó que también uno de los objetivos de su taller es la estimulación de los niños. Que los niños pongan todo su empeño y sepan ser lo que es creatividad con ellos estimulándolo más que todo, no solamente lo que corresponde a matemáticas, comunicación los niños también necesitan relajarse y es por eso que le estamos dando el dibujo de taller dibujo y pintura. Además mencionó que ya vienen trabajando con su taller cerca de 11 años contribuyendo con el aprendizaje en favor de los niños puntualizó. Dura mayormente lo que corresponde el curso de verano de enero y finalizando el mes de febrero porque ya empezamos las clases escolares. Yo vengo realizando ya prácticamente este año cumplo 11 años el año pasado organizamos una fiesta cumpliendo los 10 años. Los integrantes de este taller estarán realizando un paseo recreativo a la ciudad de Trujillo este sábado como forma de estrechar lazos de confraternidad y compañerismo es lo que dijo la profesora y además agradeció a los padres de familia por el apoyo brindado a sus hijos. Finalizó. Sí, como ya lo dije, el paseo es el día sábado 22, 9 de la mañana con destino a un centro creativo Don Isá para que los niños tengan después tanto como es estresado se relajen un lindo paseo por una piscina por allá por Don Isá, la ciudad de Trujillo. Contenta, contenta y agradecer mayormente a los padres por la confianza que han tenido en mi persona como ya lo repito ya son 11 años aparte trabajo yo con el nivel secundaria y en verano con los niños para mí es una experiencia bonita porque cada año vienen diferentes niños de diferentes edades como para mí es un hobby una recreación y me gusta al menos a los niños enseñarles a pintar. Bueno.